El juego de miedo que más te haya dado miedo ¿El juego de qué? De miedo que más te haya dado miedo Pues Mira, ¿qué es esto? Voy a tomar esto El juego que más me ha dado miedo La verdad no sé ni cómo se llama Es que yo no he jugado juegos de Juegos de miedo Los puros juegos que Dibujos que juegas de miedo Mira, aquí va Entonces Entonces yo tenía Yo tenía un Wii Ok Entonces ese Wii Lo shippee Con más chips del mundo No, con más chips del mundo Lo shippee pues ni modo Uno es pobre, uno tiene mucho dinero También claro los juegos Para recargar es este Y este Entonces pues lo shippee Y compraba los discos en el Walmart Esos de 4 pesos Ajá Entonces Pues lo bajaba en la compu Lo grababa Y ya lo jugaba a la vuelta y así Hombre, aquí hay una infinidad de juegos Muchos juegos Yo creo que tenía unos 90 juegos en el lugar Todos los tenías Todos Y Y Entonces entre uno de esos Venía uno de miedo Que era como unos fantasmas Güey, estás adentro todavía tú Es que no sé No te acuerdo Hay un hoyo ahí En suelo Bajar de un saldo Entonces era como unos fantasmas Y el control del Wii Tiene una bocinita Y ahí ese lo usaban como teléfono Y ya te decían Y así Te decían varias cosas Y pues en sí Ese es el juego que más me da miedo Porque es el único que he jugado Pero Pues tú te burlaste de mí No mames No, 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 no Porque No, no, no Es que te das cuenta que Le hablé Le hablé a Edwin Yo y él éramos vecinos Y Le hablé y le dije Oye, mira, tengo un juego de miedo Que da mucho miedo No lo puedo jugar yo solo Mira, porque me da miedo Cáele pues para jugar Y sí Fue Ya ganaste las destras Las balas Entonces ya que Ya que llegaste Lo puso el juego, ¿no? Y Y se rió de mí Porque eran unas cajas flotando Con una sábana blanca así Un juego cuadrado así Y ya que Entró él y lo jugó Y me dijo que estaba Ni al caso Ni al caso Ya se me hizo ni al caso O sea La cajita Por el micrófono Pues sí Porque me da miedo No me gusta